Presidenta, quiero dejar planteado mi diferencia con lo que expone el senador de Angelis, con todo respeto, senador. Pero la verdad es que cuando avanzamos en el debate de la situación de las provincias y la sustentabilidad de las provincias y discutimos la coparticipación federal, no podemos hacerlo ajeno a un modelo macroeconómico de sustentabilidad de las provincias argentinas. Y lo cierto es que mi provincia, la provincia de Santa Fe, con su anterior gobernador, el ex gobernador Miguel Lipschitz, suscribió oportunamente el pacto fiscal, al que en mi caso me opuse porque nosotros preveíamos cuáles iban a ser las consecuencias que el modelo económico iba a generar en la provincia de Santa Fe. Pese a que en ese momento se le prometió a la provincia, incluso se incorporó expresamente en el pacto fiscal, la posibilidad de que la provincia de Santa Fe pudiera ser efectiva la deuda que ya tiene como sentencia firme frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No solamente no se hicieron efectivos los pagos de esa deuda, sino que además se nos retiró el Fondo Federal Solidario, llamado vulgarmente Fondo Sojero, que se recibía durante su gobierno, Presidenta, en forma automática en todos los gobiernos locales de la provincia, con lo cual se conculcó no solamente la sustentabilidad de la provincia, sino también la sustentabilidad de los gobiernos locales, municipios y comunas. A ellos se les suma el retiro del subsidio en materia de tarifa energética y el subsidio en materia de transporte. Con lo cual era más que evidente que el nuevo gobernador Omar Perotti iba a suscribir este nuevo consenso fiscal en beneficio de la provincia, respecto de la cual quiero decir también que como tenemos sentencia firme frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no estamos incluidos en la cláusula que suspende los juicios contra el Estado Nacional. Gracias, Presidenta.